Mami, a mí me dijo que no venda más droga Que me ponga pa' lo mío, que me ponga a grabar Mami, a mí me dijo que no venda más droga Que me ponga pa' lo mío, que me ponga a trabar Yo vivo que en guerra me gusta Que el problema, estos hijos de putas Me tienen pila de tema Me compro una globo como un infrarrojo Lo dejo tirado, no lo dejo cojo Nos estamos buscando, yeah, yeah Multiplicando, yeah, yeah El pollo picando, yeah Seguimos ganando, yeah, yeah Welcome to my city Welcome to the fucking Bronx, yeah Aquí estamos todos, aquí tenemos de todos, yeah Dominicano, yeah Representando, yeah Mi casa me compré Una cubana compré Vendiste dos gramos y ahora te crees que tú eres un capo Ando pisando con todas las ranas Ando pisando con todos los sapos Mami, a mí me dijo que no venda más droga Que me ponga pa' lo mío, que me ponga a grabar Mami, a mí me dijo que no venda más droga Que me ponga pa' lo mío, que me ponga a trabajar Yo no ando solo Antes estaba roto, maría pa' el coco Fresh pa' la boca Desde el lado controlamos nosotros Controlamos la calle y lo toto Nos dicen lo fuerte, lo monstruo Los robin Versace y los potos Desde que llego a su casa me quito el chaleco anti-bala Ella se jinka, se amarra que el pelo y después me lo mama No quiere que pare, le gusta bien duro Conmigo ya tiene su acuerdo seguro Mami, a mí me dijo que no venda más droga Que me ponga pa' lo mío, que me ponga a grabar Mami, a mí me dijo que no venda más droga Que me ponga pa' lo mío, que me ponga a trabajar Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Sive Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye